De la carta del apóstol San Pablo a los romanos ¿Habrá Dios desechado a su pueblo? De ningún modo, también yo soy israelita, descendiente de Abraham, de la tribu de Benjamín, Dios no ha desechado al pueblo que él eligió. Pregunto ahora, ¿han caído para no levantarse? Por supuesto que no, por haber caído ellos, la salvación ha pasado a los gentiles para dar envidia a Israel. Por otra parte, si su caída es riqueza para el mundo, es decir, si su devaluación es la riqueza de los gentiles, ¿qué será cuando alcancen su pleno valor? Hay aquí una profunda verdad. Hermanos, y para evitar pretensiones entre vosotros, no quiero que la ignoréis. Entonces, el enderucimiento de una parte de Israel durará hasta que entren todos los pueblos. Entonces, todo Israel se salvará, según el texto de la escritura, llegará a la elección del libertador para alejar los crímenes de Jacob. Así será la alianza que haré con ellos cuando perdone sus pecados. Considerando el Evangelio, son enemigos, y ha sido para vuestro bien, pero considerando la elección, Dios los ama en atención a los patriarcas, pues los dones y la llamada de Dios son irrevocables. Palabra de Dios El Señor no rechaza a su pueblo Dichoso el hombre a quien tú educas, al que enseñas tu ley, dándole descanso tras los años duros. El Señor no rechaza a su pueblo Porque el Señor no rechaza a su pueblo, ni abandona su heredad, El justo obtendrá su derecho, y un porvenir los rectos de corazón. El Señor no rechaza a su pueblo Si el Señor no me hubiera auxiliado, ya estaría yo habitando en el silencio Cuando me parece que voy a tropezar, tu misericordia, Señor, me sostiene El Señor no rechaza a su pueblo Del Santo Evangelio según San Lucas Un sábado entró Jesús en casa de uno de los principales fariseos para comer Y ellos le estaban espiando, notando que los convidados escogían los primeros puestos Les propuso esta parábola Cuando te conviden a una boda, no te sientes en el puesto principal No sea que hayan convidado a otro de más categoría que tú Y vendrá el que os convidó a ti, y el otro te dirá Cédele el puesto a este, entonces avergonzado irás a ocupar el último puesto Al revés, cuando te conviden, vete a sentarte en el último puesto Para que cuando el que te convidó te diga Amigo, sube más arriba Entonces quedará muy bien ante todos los comensales Porque todo el que se enaltece será humillado Y el que se humilla será enaltecido Palabra del Señor Hay personas que cuidan con mucho mimo su imagen pública Y otras que posiblemente deberían cuidarla un poco más Porque en nuestra sociedad y en cualquier sociedad La imagen que ofrecemos proporciona a los demás una primera idea sobre lo que somos Sobre nuestra valía y nuestras capacidades Amigos 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 Amigos